Se oyen los carines que me están llamando Santileguanachando, arrollando Tierra de grandes héroes y de proezas Pueblo de trovadores y de poetas Un regalo que vio la naturaleza Y florecen mujeres con su belleza Una iglesia mayor, fuente de hallabón Son dos altares, cabrón y que amo Y un pasacalle de alabanza que me abracó De Santile por siempre vivo enamorado Santileguanachando, que de sabor tiene Guapa, que de swing tiene Lo que hace falta el corazón tiene Pasos que nos escuchan por las aceras Amigos inolvidables que ya no están Se han marchado a eternas fiestas santiagueras Tiene lo imposible con el carnaval Dos sesgos y galanas en la madrugada En surcos de guitarros siempre hay canción En ambos dos escenarios sus doradas Y serenatas que llegan al corazón Colón, colón, colón y rodoso y escribano En surparilla, bolivos y bayamos Santa Iglesias, San Luis y Cayetiano Soy allá al verbo, soy espiritual Santo Espíritu tiene sabor, tiene sabrosura, tiene un sweet Mucho sentimiento y bomba que pa' que te cuento A los amigos que ya no están, Frasequitos, Serapio, Ramón, el Rojo Amundán, Balázaro, Payello, Melio, Luna, Nene y Pajablo Santo Espíritu tiene sabor, tiene sabrosura, tiene un sweet Mucho sentimiento y bomba que pa' que te cuento Marrero, Mauro, El Curro y con su contrabajo Compañón y Teofilito, Rafael y Jesús con la batuta en la mano Se oyen los clarines que me están llamando Santileo arachando, agullando Tierra de grandes héroes, grandes como Serafín Y glorias de la pelota como huelga, gloria a ti, gloria a ti Se oyen los clarines que me están llamando Santileo arachando, agullando Alegría y sentimiento de una ciudad de gigantes La vida llegó al pimiento Ahora, el pueblo sigue pa'lante Oye, Santileo arachando Compórtese Agullando Dice, mira Santileo arachando Oye, fuera, ya Es un guinete y estamos guarachando celebrando Siente como suena el mambo Me vuelve a fiesta pa' meterle control Ajá, que el cagado se volcó Llama a la vecina que la fiesta está en la esquina Para que olvide los dolores Ponga, son, rap Fiesta Y pa' cerrando Chuaoles Santileo tiene pachanga De bombo y alegría Aquí se goza la conga Y con eso me voy arrollando A Jesús María Santileo arachando Arrollando Santileo arachando Arrollando Santileo arachando Santileo arachando Santileo arachando Y todo el mundo gozando Si oyen los clarines Me están llamando Santileo arachando Arrollando